Las bodegas Pérez Barqueros recibían este mediodía una visita turística un tanto especial. Son los jóvenes ganadores del certamen Mister Universo Turismo Sevilla, Granada, Córdoba y Andalucía, así como la Miss Universo Turismo Córdoba. El objetivo de esta visita es difundir la belleza de los ganadores de este certamen, su cultura y otras facetas personales. Sin embargo, la nota más característica del certamen Mister Universo Turismo es contribuir al conocimiento y la difusión del turismo en distintas partes de Andalucía. Aquí en Montilla, el objetivo ha sido promover el conocimiento del llamado turismo enológico. De las características de este certamen es que tenemos esa faceta turística que creemos que es lo más importante que ahora mismo puede repercutir en muchos aspectos a nivel global y nacional. La visita aquí a la bodega Pérez Barqueros la teníamos nosotros pensada e idealizada desde hace mucho tiempo porque el turismo enológico es una de las cosas que queríamos desarrollar ante todo dentro de, por lo menos, de la parte provincial que yo llevo. He contado con la colaboración de los candidatos, tanto masculinos como femeninos, de Córdoba y también agradecer a los otros chicos con los que yo estoy trabajando. El turismo enológico actualmente puede formar parte de la gran experiencia perdida que mucha gente no conoce, como es tomarse una copa de vino. Para muchas personas no saben que eso es cultura, no saben que puede ser un desarrollo bastante motivador a nivel gastronómico. Los ganadores de Sevilla, Córdoba, Granada y Andalucía han realizado una visita por las instalaciones de bodegas Pérez Barqueros donde han conocido las singularidades en todo el proceso de elaboración y crianza de los vinos de Montilla Moriles. Estos jóvenes, representantes de la belleza y embajadores del turismo enológico, han puesto de relieve el interés por acercarse a la cultura vitivinícola de esta zona incluida en la propia degustación de sus caldos. Estamos aquí en la prestigiosa bodega de Pérez Barqueros para promocionar el turismo enológico y espero que os guste y nos guste a nosotros. Y represento a Mister Universo Turismo Andalucía, lo que es toda la comunidad completa y encantado de estar aquí, conocer el turismo enológico y con muchas ganas también de probarlo y saber su aroma. Soy Mister Universo Turismo Granada Y nada, en primer lugar agradecer que se me haya invitado a poder conocer de cerca este turismo y con muchas ganas de conocerlo. Tengo 20 años y represento a Córdoba. No soy de procedencia cordobesa, pero me crié en Sevilla. Me gustaría aprender muchísimas cosas sobre Córdoba y así poder representarla como se debe en España. Y actualmente represento a Mister Universo Turismo Sevilla. Como el mismo nombre indica, nuestro certamen aboga por el turismo. Y la verdad que está muy bien porque nos da la oportunidad de conocer amplias zonas tanto de Andalucía como de España. Y hoy estamos aquí en Pérez Banquero y deseando de probar los vinos y conocer un poquito más sobre la cultura. En este recorrido, los Mister y la Miss Universo Turismo Córdoba han participado en una sesión fotográfica destinada a promover el turismo enológico en distintos rincones de Andalucía. Son acciones promocionales previas a la celebración del certamen nacional de Mister Universo Turismo que se celebra el próximo mes de diciembre en Sevilla. La entidad organizadora ofrece a las bodegas de Montilla la posibilidad de acoger este certamen de cara al año 2022. Si alguien quiere acogernos para el año que viene poder celebrar un certamen a nivel nacional estaremos encantados de venir para acá y poder llenar todo esto de este certamen. ¡Gracias por ver el video!